Diga usted, nombres de las cosas ricas que gusta comer. Manzanas, papas fritas, helados, cuchuflí, galletas, chocolates, panqueques y maní. Manzanas, papas fritas, helados, cuchuflí, galletas, chocolates, panqueques y maní. Diga usted, nombres de medios en los que se pueda mover. En auto, bicicleta, patines, en avión, en barco, motoneta, triciclo y camión. En auto, bicicleta, patines, en avión, en barco, motoneta, triciclo y camión. Diga usted, nombres de la profesión que quisiera tener. Bombero, enfermera, piloto, doctor, torero, bailarina, dentista, profesor. Bombero, enfermera, piloto o doctor, torero, bailarina, dentista, profesor. Diga usted, nombres de flores bonitas que quiera oler. Jacinto, crisantemo, margarita y clavel. Reina Luisa, pensamiento, petunias y laurel. Jacinto, crisantemo, margarita y clavel. Reina Luisa, pensamiento, petunias y laurel. Diga usted, nombres de...